...que quizá le fuera muy bien un trono de un estilo art de coque... ...pues por lo menos encaja más dentro de lo que es el estilo del grupo escultórico... ...de La Piedad... ...la verdad es que habría que echar la imaginación de los artistas a funcionar... ...para hacerle el trono más adecuado a este grupo escultórico tan maravilloso... ...que tenemos pues el privilegio de tener en nuestra ciudad. Gracias. Estamos ahora en la Avenida de los Tronos y donde de la Trinidad... ...precisamente un trono característico, creo inconfundible... ...y que ha tenido muy bien la idea de la cofradía del Santo Traslado... ...de perpetuar en un trono nuevo con mejores técnicas... ...pero también con una estructura que se asemeja mucho a la anterior... ...este trono ya de Rafael Rubiemara, pero basado en las líneas... ...atención de que tiene anterior con esos enormes pebeteros... ...que van continuamente desprendiendo inciensos... ...y la nueva disposición de su grupo escultórico. Alcalde, cuando tenemos que hablar de una Málaga que se prepara... ...que se transforma y que también se vertebra... ...porque ayer veíamos y hemos tenido, hemos sido hasta presenciales... ...aquí en el set de Procono Televisión... ...hemos tenido en cierta ocasión a Franco Blaret... ...vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga... ...y al representante también del Partido Socialista, Francisco Conejo... ...ayer veíamos tantos concejales del PP y concejales del PSOE... ...concejales de Izquierda Unida en el traslado y del traslado de Cristo de la Buena Muerte. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso ya de hace algunos años viene sucediendo, ¿no? La presencia institucional, digamos, del ayuntamiento en el traslado de Cristo de la Buena Muerte... ...es completo de los distintos grupos y tiene, por otra parte, pues un gran éxito convocatorio... ...de público, también de personalidades. Recuerdo que ayer, en este año en concreto, pues ha estado... ...el embajador de Estados Unidos y su señora también, el número 2 de la embajada. En el puerto estuvo también la delegada del gobierno en Andalucía, del gobierno español en Andalucía... ...y luego las autoridades militares que son habituales en este tipo de acontecimientos... ...que es, se lo decía yo a alguna de esas autoridades, uno de los momentos donde la identificación... ...pueblo, Fuerzas Armadas, cobra más plenitud, ¿no? Digo, esto tiene más importancia que el llamado Día de las Fuerzas Armadas en Málaga. Lo tuvimos el año pasado y, bien, no pasó desapercibido, por supuesto, tuvo eco... ...pero esa comunión de emociones y de sentimientos que se produce entre el pueblo de Málaga... ...y de otras zonas que acude al desfile previo desde el puerto a la zona de Santo Domingo. Y luego, en la noche, con esa cofradía en concreto, que también ocurre en otros momentos... ...donde hay esa presencia de Fuerzas Armadas en nuestra Semana Santa, es un dato que está ahí. Me parece positivo, sinceramente, dentro de que somos un país plural, ¿no? Y, lógicamente, con libertad religiosa faltaría más, ¿no? En todos los sentidos, pero hay una tradición que es totalmente compatible con esa libertad... ...y que se manifiestra con mucha fuerza, con mucha autenticidad aquí en Málaga. En torno del Santo Traslado. Real, ilustre y venerable hermandad del Santo Traslado de Nuestra Señora de la Soledad. Fue fundada esta cofradía en el año 1665 por un grupo de panaderos. Se le comenzó a dar culto a una talla del imaginero Pedro de Mena... ...en la desaparecida Iglesia de la Aurora María. La misma veneraba una imagen de la Virgen arrodillada al pie de la cruz. Era una de las célebres y acabadas obras que saliera del inmortal imaginero Pedro de Mena. La cofradía se reorganiza en 1918 y tiene como fecha de ingreso en la agrupación de cofradía... ...el 31 de enero de 1921. Como decíamos anteriormente, el trono de nueva ejecución. No es estreno este año, pero ya lleva también unos cuantos años. Pero lo que sí estreno es hoy en la nueva disposición que tiene su grupo escultórico. Pues sí, vemos ahora que los santos varones están en la cabecera del trono... ...cogiendo esa sábana donde se posa el cuerpo de Jesús y quedan atrás las marías. De todas formas, todavía yo retocaría un poquito más. Porque quizás si la plataforma sobre la que va el grupo escultórico, en vez de ser completamente plana... ...tuviera un poquito de inclinación, es decir, la parte trasera un poquito más alta... ...que resaltaran un poco más también las figuras que van en la parte trasera... ...pues quizás tendría, se conseguiría una mejor visualización de todo lo que es el grupo, ¿verdad? Y mucho más cuando vemos que en la parte trasera van las marías más bien agachadas... ...y María Magdalena, pues eso. Si tuviera un poquito de inclinación en la parte superior un poquito más alta... ...pues veríamos una mejor perspectiva de todo el grupo escultórico... ...que verdaderamente, pues también ha quedado espléndido, ¿verdad? Queda muy bien y sobre todo en el tema de... ...antes acuerdos tenían las esquinas... ...la imagen era más grande, era la figura de las esquinas... ...el primer año que salió es que realmente el Cristo apenas se veía... ...apena se veía, el año pasado estaba delante... Yo recuerdo que no pude verlo en directo porque estaba mal con los ojos, con la vista... ...tenía un problema de vista... ...y lo tuve que ver en casa a través de, por supuesto, de Proconos... ...que da unas imágenes magníficas y muy completas... ...y realmente la cámara tenía que hacer juegos malabares para encontrar la imagen del Cristo... ...¿sí? Sí, está más visible. Está bastante más visible. Aunque eso que comentan hoy puede que lleve razón, ¿no? Es cuestión de que lo estudien, la hermandad, a ver. Este año se ha estudiado, se ha visto, o sea, de diferentes formas... ...igualmente esa, eh, una cofradía... ...de imagen del Cristo, ¿no? En este momento... Ese ha sido un reto para esta hermandad, siempre ha sido así. Las otras imágenes están, eh, de una valla estable, ¿no? Sí. Para garantizar que no hay ningún riesgo de caída, ¿no? Como es natural, ¿no? Yo espero que ese tema lo resolví a la misma. Es complicado. Yo quizás incluso no le daba ni movimiento, sino que lo dejaba más bien. No, no, por eso digo. Debería ser así. El movimiento del trono, pero no muy bien. Esto es una especie de mecida adicional, ¿no? Alcalde, el otro día estábamos aquí con el concejal de urbanismo, que ahora se llama la ordenación del territorio, etcétera, y tal. Estábamos con Diego Maldonado. Con Diego Maldonado. Hablábamos y ya estamos pendientes de a ver cuando dicen de abrir en canal la Alameda para el asunto de las obras del metro. ¿Será el momento ya de buscar el espacio necesario y suficiente en la Alameda para que haya ese monumento a las cofradías? Bueno, el monumento me parece que es el nazanero, ¿no? El compromiso que tenemos. El nazareno es un monumento. La verdad es que hay un conjunto monumental. Yo he visto un engeres precioso de corte modernista que está en el centro de la ciudad, que no desmerece ningún otro de los que hay allí, ningún monumento urbano de los que hay, o ninguna escultura urbana, llamémosla así, pero bueno, que defina al hombre de trono, que se vea al nazareno, que se vea un acólito, se vea... Sí, hay que definir efectivamente qué contenido tiene y en qué lugar se ubica, ¿no? Es un tema con la agrupación de cofradías, debemos de hablarlo, lo hemos contado hace una vez, y habrá que definirlo. Puede ser la Alameda o puede ser otro espacio de la ciudad. Es verdad que hay un recorrido oficial, que arranca la Alameda, quizás por esa razón la sugerencia que hace aquí el conductor del programa de PTV, nuestro amigo Francisco Javier, pero puede haber otro espacio de la ciudad. Y sobre ello, aparte de hacer un concurso de ideas, pero en estos temas es bueno definir si queremos que sean muchas figuras o bien dos, o dos figuras puede definirse muy bien, es bueno que haya alguna figura que represente un azarero ya, digamos, hecho, en edad, etc., aunque pueda estar tapado y luego pues alguien de una generación posterior, un niño, descubierto o no, eso ya es un tema, opinar si va también con cara cubierta o descubierto, sin parada, o cara cubierta queda un poco soso todo, tiene que haber algo quizás, unas facciones que quede más cercano en ese sentido, aunque es evidente que también es un mensaje claro de que estaba hablando del mundo cofrade de esa manera. Eso sería una cosa bien simple y muy clara. Puede añadirse algo más, pero hay que procurar yo en estas cosas no pasarnos, no sea demasiado recargado, digamos, de figuras. Hay unos representantes también de la presidencia, la ciudad de San Pablo, veíamos antes en un momento el hermano mayor, creo que está detrás, el hermano mayor representante del cautivo, como cofradía vecina del barrio de la Trinidad, y además que ocupan también el espacio importante dentro de la iglesia de San Pablo, iglesia de San Pablo, que el otro día veíamos igualmente al alcalde asistiendo al traslado de la misa de Alba y posterior traslado de su cautivo y merecantísima de la debilidad. Y además las saetas que ganan el concurso de la Peña Trinitaria en el momento de muy bonito, hablando de esa ha estado y oído una de las salidas de la piedra preciosa, no sé quién era la saetera, pero la ha cantado maravillosamente. Nosotros escuchamos ayer una saeta en el cual fue la vuelta, esa vuelta casi improvisada de la cofradía de Zamarrilla y en la puerta de la Chico Freya de la Esperanza, una saeta a dúo. ¿No es así? ¿No es así? Ángel, Ángel Ríos, un buen amigo. ¿No es habitual? No es muy habitual, no es muy habitual. Ahí vemos precisamente el hermano mayor Juan Partal, hermano mayor de la cofradía del cautivo. ¿Tú tú tú las imágenes también, no? Sí. Al final uno se da cuenta que, entre otras cosas, es un trabajo que hace muy a gusto aquí, porque está trabajando, no hay duda, muchas horas. ¿Cuántas horas, Javier, este año? Enlace a la estadística al final. Hazle las estadísticas de las horas. Muchísimas. Pues me va, en este caso me va a permitir al alcalde que salude a los telespectadores de 3CTV que conectan en estos momentos con nosotros. Estamos ahora mismo compartiendo el set de transmisiones que tenemos en el corazón de Málaga, en el centro del centro, en la plaza de la Constitución. Vemos imágenes en televisión de lo que está ocurriendo en Málaga a esta hora, precisamente en la Alameda Principal, muy próximo a la Rotonda de Marqués de Lario, en esa Alameda Principal que se transforma en Avenida de los Tronos, estos grandes baluartes de la Semana Santa de Málaga. Y con nosotros el alcalde, que le quiero que les dé la bienvenida a todos los que en 3CTV, en España, pues se encuentran ahora mismo sintonizando 3CTV y también sintonizando y viendo la Semana Santa de Málaga. Pues con mucho gusto, un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos los televidentes de la cadena 3CTV que estén ahora conectados con PTV de Málaga. Efectivamente, van unas imágenes preciosas de este espacio con la bóveda inmensa de los ficus centenarios que en la Alameda Principal de Málaga están jalonando esta avenida y donde pasa, efectivamente, como es recorrido oficial, todas las cofradías en los sucesivos días de la Semana Santa. Santo Traslado está aquí, ahora ocupando las imágenes de la pantalla, pero eso Javier lo contará mejor que yo. Yo simplemente lo que les invito a los televidentes de la cadena 3CTV es que además de verlo este año en la pantalla, pueden verlo el año que viene en Málaga. Estaremos encantados. Si no todos, porque no nos cabrían a lo mejor, pero si un buen número puedan venir por aquí el año que viene o años sucesivos, e ir viendo los detalles maravillosos, espacios y momentos mágicos que tiene nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que complementamos no solo con el recorrido de nuestros desfiles profesionales, por toda la ciudad, de barrios, del centro, de sedes canónicas, de iglesias que están situadas también en la periferia y en el centro de la ciudad, pero también con un programa cultural que va paralelo a lo que son la celebración de las estaciones de penitencia y los desfiles profesionales. Así es, la ciudad definitiva, la Semana Santa es una gran manifestación religiosa y con un componente cultural y de tradición muy potente, pero la ciudad que ha dado pasos adelante en materia cultural muy importante tiene una oferta museística con colección permanente y luego exposiciones temporales que las es especialmente atractiva. Cada día puede dedicarse a cofradías del día y además tardar en sacar un par de horas para ver las distintas ofertas, pero un par de horas cada día para ir sumando el tiempo necesario porque son muchos, no solo el Museo Picasso y la Casa Natal de Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Carmen Tice-Bornelisa en Málaga, el Museo de Patrimonio Municipal, por mencionar alguno, pero el Museo de Vidrio y Artes Decorativas, donde en frente a San Felipe Neri también es preciosísimo, hay una buena serie de atractivos museísticos sin mencionar el patrimonio, el patrimonio histórico de la ciudad, como la Cazaba, el Tato Romano, y en Alcacavilla, que forman un conjunto en el mismo espacio, realmente singular y único en España y casi en el mundo, digamos patrimonio romano, patrimonio islámico a dos pasos, uno de otro. En fin, el Parque de Málaga, los jardines como la Concepción, Málaga es una ciudad maravillosa y yo espero que los que no la conocen y no lo hayan visto directamente de 3STV lo puedan comprobar personalmente hasta qué punto es una ciudad excepcional. Alcalde, pues no lo queremos entretener más, sabemos que está a punto también de salir a ocupar la presidencia de la cofradía oficial de Málaga, que veremos en un rato también en las pantallas de Procono Televisión, de PTV, de esa cofradía oficial que es la cofrida del Santo Sepulcro. Sí, quiero antes pasarme por San Felipe Neri, precisamente de ahí que haya mencionado casi de las últimas cosas a San Felipe Neri, porque quiero ver a mis compañeros de Servita que van a salir dentro de unos 20 minutos. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos en el set de transmisiones, también acompañados por quienes vienen a compartir con nosotros estos minutos de transmisión viendo en la actualidad pues la cofradía del Santo Traslado. Santo Traslado de nuestro Padre Jesús que viene desde el barrio de la Trinidad. Recuerdan ustedes y a los que nos han seguido a través de 3STV, los que recuerdan ustedes, esa iglesia de San Pablo, barrio de la Trinidad, la cofradía de Jesús cautivo en su traslado desde la iglesia hasta su casa hermandad. Bueno, pues de ahí, de esa misma sede canónica. Compartiendo con nosotros también micrófono, Eloy Tellez Carrión, diseñador cofrade, muy allegado también al mundo de las cofradías de Málaga y en esa labor intensa de aumentar el patrimonio de nuestras cofradías con la calidad que él sabe imprimir. Vamos a definir características del Trono Eloy para que nuestros invitados de 3STV también sepan y, por supuesto, saboreen no solo el aspecto de recogimiento que ofrece Málaga en un Viernes Santo, de reflexión, de recogimiento, de ese momento solemne que vivimos en Málaga en este Viernes Santo, pero también el valor patrimonial que tienen estos conjuntos procesionales en la ciudad de Málaga. Pues sí, yo destacaría en primer lugar el diseño tan particular y tan propio de este trono. Es una obra de Pedro Pérez Hidalgo y que gracias a Dios la cofradía pues ha recuperado al mantener precisamente ese diseño aún con ligeras variaciones presentan actualmente este trono profesional realizado por Ruiz Lievana, por Rafael Lourdes y Ruiz Lievana y pues se han cambiado precisamente lo que son las cartelas. Es lo que más llama la atención en el centro, en la parte frontal del trono, en la parte justo central, pues va una gran concha donde podemos ver un busto de San Pablo, ya que esta cofradía pues es la sede canónica donde pertenece. También como características personales de este trono que solamente lleva iluminación a base de esas tulipas que dejan ver la acera alrededor de toda la parte superior del cajillo, pues podemos apreciar esos cuatro pepeteros que también se han mantenido, quizá un poquito mejorado de talla, pero sí manteniendo que haya idea del diseño primitivo, ven ustedes perfectamente cómo sale humo de esos cuatro pepeteros que van quemando incienso a lo largo de todo el recorrido y también como característica importante y que se mantiene también pues esos cuatro ángeles que están en las esquinas del trono, en la parte más baja del cajillo. Me ha gustado que el señor alcalde haya hecho ese comentario sobre la imagen del Cristo. Se nota que es una persona de una sensibilidad importante y es porque realmente resulta un poquito extraño que el cuerpo de Jesús se vaya moviendo. No es necesario darle mayor relieve a la escena porque el Cristo se vaya moviendo o más naturalidad. Yo creo que la propia naturalidad está en el movimiento de la sábana y que el cuerpo de Jesús quizá si estuviera completamente quieto pues sería quizás un poco más mejor, ¿no? El movimiento ha resultado un poquito extraño. Muy bien, la vestimenta. Bueno, habrá quien le guste o quien no, pero realmente las vestimentas de las figuras que acompañan y conforman el grupo escoltórico aunque sean de estilo napolitano, barroco-napolitano, pero que encajan bien dentro de lo que es la escenografía. Vemos que compone el grupo escoltórico. Todo ese grupo de misterio está compuesto precisamente por imágenes que, como estamos viendo, de Israel Cornejo, que es el imaginero, que esas nuevas imágenes que se estrenaba hace muy poco tiempo y que, como podemos ver, José de Arimatea, Nicodemus, Estefanus y las tres Marías, María Magdalena, María Salomé y María Clofás. Precisamente con la imagen del santo traslado, del Cristo en su santo traslado, vamos a irnos a su salida, la salida que se producía de su casa de mandat en calle Trinidad, en el malagueño barrio de Trinidad. Va cayendo la tarde.